probablemente va a llamar la atención acerca de las redes de complicidad que, en el caso de Puebla, cruzaron todos los partidos. Cuando este señor perdió la candidatura priista después del sexenio de Marín en Puebla, alegó que el gobernador priista había traicionado a su partido y le había entregado a Moreno Valle todas las facilidades para que el PAN ganara. Y sabemos que una de las perversiones del gobierno panista de Moreno Valle es que hizo de facto una alianza con la vieja élite priista. Y ahora sí, que solamente el accidente en el que pierde la vida la mujer de Moreno Valle, que le sucede como si fuera heredera dinástica en la gobernatura, fue lo que permitió que hubiera un cambio de partido. Morena, pero dentro de la misma organización morenista que...